Desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, los vecinos de la comunidad de Uvita en Osa tendrán la oportunidad de acceder a varios servicios de salud mediante una feria. La idea es acercar los servicios de salud del primer nivel, en este caso a la comunidad de Uvita. La actividad se pretende realizar el jueves 16 de mayo en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Van a estar varios servicios por aquel lado, nutrición, trabajo social o odontología. Se van a hacer citologías a cargo de la doctora Natalia Álvarez y la doctora Raquel Cordero Mairena. Y también va a estar la compañera de validación que va a estar revisando aseguramientos y demás, la licenciada Dayan Rivera. Y también va a estar la doctora de farmacia, la doctora Ivonne Pitau. También va a estar odontología por la comunidad de Uvita. La idea es, como se mencionó, acercar los servicios a la comunidad de Uvita, que yo sé que es de difícil acceso para algunos, por ejemplo, el laboratorio clínico o odontología también. Entonces, eso es parte de lo que a nosotros nos corresponde como primer nivel de atención en la parte de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ginecología y hasta validación son parte de los servicios que se van a brindar este 16 de mayo en Uvita. Vea este, todas las que puedan asistir, vamos a estar haciendo papá Nicolau de 8 de la mañana a las 3 de la tarde en el 16 de mayo. La idea es de atender a todas las que puedan asistir. Asesorándolos un poco sobre lo que es el aseguramiento, ¿verdad? Puedo verificar cuándo se les vence el aseguramiento. Si alguna de las chicas que desea realizarse el papá Nicolau en ese momento no cuenta con aseguramiento, puede buscarme para ver si califica para un seguro por el Estado. Y si califica el seguro por el Estado, se van a hacer el trámite en ese mismo momento para que pueda optar por alguna de las que van a ver ahí, digamos, lo que es odontología y el papá Nicolau. Esta idea también viene de la mano con la Semana Nacional de la Nutrición. Parte de la iniciativa también de desarrollar esto es en conmemoración de la Semana Nacional de la Nutrición, la cual desde 1972 se viene desarrollando a nivel nacional, ¿verdad? Esta es una semana que está a cargo de la Comisión Intersectorial de Guidas Alimentarias, dirigida por el Ministerio de Salud y la cual es apoyada por todas las instituciones públicas del país. Entonces, pues dentro de las actividades que estaremos desarrollando en la Feria de Elevay de Uita, también pues tendremos stands informativos alusivos a la Semana Nacional de la Nutrición, donde con todas las personas que se acerquen estaremos distribuyendo información relacionada a alimentación nutritiva, saludable, natural. Se estarán distribuyendo recetarios para que las personas puedan preparar alimentos muy nutritivos y muy saludables en sus casitas, sin necesidad de tener que adquirir o asumir costos elevados en alimentos procesados, sino que todas estas recetas están enfocadas a alimentación nutritiva, saludable, hecha en casita. También tendremos actividad física con las personas que estén acercándose a nuestro stand. Tendremos adultos mayores que van a estar realizando sesiones de actividad física con uno de nuestros compañeros también, que es especialista en esta área. También estaremos desarrollando sesiones educativas, charlas con las personas que asistan y también con los estudiantes del Liceo de Uita. Entonces, estas y muchas otras actividades tendremos durante todo el día. Entonces, por esa razón, invitamos a toda la comunidad a que se acerque y que aproveche esta linda iniciativa. Una oportunidad muy interesante para todos los vecinos de la zona. Se va a centrar ahí mismo en el EVAIS, en la esplanada, donde funciona como parque o parqueo. Ahí vamos a estar los stands. Probablemente la municipalidad nos va a ayudar también. El comité de deportes acá de Palmar Norte también va a estar participando. Y ahí vamos a tenernos stands, esperando a toda la comunidad para que se acerque y que participe de esta actividad que estamos llevando hasta ustedes allá en Uita. Esta Feria de la Salud será este 16 de mayo en el EVAIS de Uita, en Osa.